Hola que tal mis amigos como están mi nombre es Sonia Sosa la conductora del canal de Mostiel Music y el día de hoy me encuentro muy bien acompañada con estos chavalones del grupo La Batalla Muy bien un pajarito me contó que es la primera entrevista que le hacen tú que me estás viendo y también te dedicas a hacer entrevistas al rato vamos a ver redes sociales y números de teléfono para que le llamen y de esa manera también les hagan entrevista muy bien les parece bien bueno pues miren aquí me encuentro en un lugar maravilloso que es un campestre que si ustedes tienen algún evento que digan quiero un bautizo una piñata no sé ahora 15 años pueden venir y pidan informes aquí vamos a dejar los números de teléfono y las redes sociales para que pidan información y de esa manera tengan pues un evento bonito ahorita que se usa mucho la alberca por el calor perdón que hace aquí en Culiacán porque créanme que aquí en Culiacán estamos transmitiendo completamente en vivo de Culiacán Sinaloa México la gente que me mira fuera de aquí del estado besos y bendiciones y saludos para ustedes y pues miren aquí como les dije hace un inicio estoy con este con estos muchachotes de la batalla yo a ellos ya tenía rato de conocerlos más o menos como unos dos años estuvieron en bueno yo estuve yo solo una de conductora en un evento en un evento en un evento en la ciudad de Navolato y ellos yo los presenté a ellos pusieron ambiente a no más poder la gente les coriaba sus canciones y pues un momento más nos van a decir que lo que andan promoviendo nos van a cantar también canciones así de que comenzamos de mi izquierda a mi derecha con el nombre y qué instrumento toca ¿tu nombre es? Mi nombre es Diego Romo y soy el de La Batería. Yo soy Juan, de Arte, y tocó el bajo quinto. Soy Iván Tapia, acordeón, segunda voz. Luis Enrique García, bajo eléctrico y voz. Perfecto. Ellos forman el grupo La Batalla, que es un grupo norteño. Norteño. Norteño, así como aquí en Sinaloa somos bien norteños, ¿verdad? Nos encanta. Nos encanta tener en la sangre los norteños que llevamos dentro. Nos encanta el escándalo. Nos encanta el escándalo, así es. ¿Cómo se sienten? A ver. Bien, 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 tranquilos. ¿Relajados? Bien relajados. ¿Como el manguito relajado? Bien a gusto. Perfecto. Bueno, pues ya sé sus nombres, ya sé qué instrumento tocan, que es un grupo norteño, como decimos, aquí en Sinaloa. Un ratito más nos van a cantar unos temas que andan promoviendo, pero antes, pues me van a decir más bien al público, ¿cómo inició la batalla? ¿Quién, más bien, quién apodó el nombre La Batalla? ¿Quién les dijo, vamos a poner La Batalla? ¿O por qué se llama La Batalla? Pues aquí la batalla, este, el nombre, pues lo decidimos entre todos. Ok. Ahí fuimos buscando algo que nos quedara más o menos y como andamos. ¿Son batallosos? Andamos batallando mucho en los inicios y pues ya, entonces, la batalla. Aceptaron, Simón. Fueron y registraron el nombre La Batalla y así se les quedó. Hace como tres años iniciamos, iniciamos yo y mi compa Luis, ahí, una plática. La plática nomás, una plática. Y fuimos armando, después se nos vinió Juan y ya por último se nos vinió ahí Diego y armamos lo que es La Batalla. Sí, tenemos tres años más o menos juntos, tres años y medio. Casi cuatro. Casi cuatro, pues aquí andamos, ahorita, gracias a Dios. Casi cuatro. Casi cuatro, perfecto. Y cuando iniciaron ustedes, ¿cómo iniciaron? ¿Empezaron ustedes dos solos o le dijeron a ver cómo tenían otros integrantes? Siempre hemos sido lo mismo. Siempre hemos sido lo mismo. Bueno, yo cuando empecé a agarrar la cordón de nuevo, yo necesitaba a alguien que me acompañara con armonía. Entonces, pues yo recurrí a Luis y yo no le dije, échame la mano, le dije, para poder aprender a tocarle y ya, aventarme. Y pues Luis me echó la mano un tiempo, él se fue para el otro lado y después se unió Juanito. Y ahí fuimos haciendo algo hasta que nos hicimos, se nos unimos, hicimos el junto. Sí, ahí tenemos videos, ¿verdad? Tenemos videos ahí ya viejos, pero en sí, en sí empezamos nosotros dos. Se nos unió Juan y de ahí pues se nos unió Diego ahí y al final. Perfecto. Tres años y medio, cuatro años que iniciamos el proyecto. Casi cuatro años. Llevamos con proyectos, tenemos proyectos ya próximos a salir. Ya tenemos material en Spotify, YouTube, este, ahí tenemos bastante material para le quise ir a achacar. Ahorita me van a decir todas las redes sociales para que la gente lo siga. Y aprovecho para mandarle un saludo a Keila de Chihuahua. Chihuahua que nos sigue, Keila. Y también quiero mandar un saludo para la agüera de Tijuana. Saludos. Y las tortillas de harina. También buenas tortillas de harina a la agüera de Tijuana. Bien, buenas. Para que vayan con la agüera a comer tortillas de harina. Ay, qué rico, ¿eh? Ya me dio hambre. Ya me dio hambre. Y como ya me dio hambre, les voy a preguntar algo de comer. ¿Qué te gusta comer? A mí me gusta el sushi machín. El sushi. Ay, que si lo quieres invitar a comer, invítale un sushi. O las hamburguesas. Esas sí no tienen rival para mí. Ay, qué rico. Ey, ya son unas bien perras. ¿En serio? Yo me aviento una hamburguesa, hasta parteria, algo bien. ¿Qué pedí para que nos invites a las hamburguesas? Ya, toma, hace una hamburguesita. Ya dijo. Yo el sushi. O los bonos. Ok. Puro chicken. Puro chicken. ¿Es ese que? Ay, guito. Bravo. ¿A ti? No, yo marisco 100%. Este es pescador. Marisco, sinalo. ¿Eres pescador o hay algún recito allá? ¿Un buen sinaloense sin mariscos? No sinaloense. La verdad. El marisco es el que rifa aquí en Culiacán. No, no. Y es el mejor marisco de todo el mundo. Es el mejor marisco de todo el mundo. Sin raspar muebles, sin raspar muebles, es el mejor marisco. Macalito. Sí, qué tal. Muy bien, chicos. Oiga, plebes, pues me estaban comentando pues que tienen un proyecto que acaban de sacar. Unos que, de hecho, se va a estrenar. Se va a estrenar. Se va a estrenar. Se va a estrenar. Se va a estrenar junto con, pues se puede decir va a ser junto a la entrevista con el video. Así de que tú que me estás viendo, un ratito más te vamos a las redes sociales para que lo sigas. Y este es en la premiere del video de ellos. Y nos van a cantar también un pedacito de la canción aquí. Así es. Porque pues aquí todo es premiere. Aquí nos van a cantar. Ahorita nos vamos a hacer unas preguntas porque dijeron no queremos bailar. No, no. No queremos modelar. Menos, menos. Que Keila, Keila, que Keila. ¿Por qué es que Keila nos mira? Ah, porque le gusta bailar. Porque les gusta ver a los muchachos modelar. Ah, no. Me dicen. Se va a quedar esperando. Keila, va a ser para la próxima. Ni modo. Para la próxima. Ni modo. Estos chicos decidieron mejor tomarse un shot. Entonces, para la próxima. Somos un tronco para el baile. Así que preferimos tomar. Y de gratis pues mejor. ¿Qué tal con ustedes? De grapa, de grapa. De grapa. Así es. Oye chicos. Quiero que me digan algo que les haya pasado. No sé. En el trayecto de este tiempo. Algo a lo mejor chusco. No sé. A lo mejor fueron a un escenario. Se les olvidaron las botas. O a lo mejor el sombrero. O la púa. No sé. Cuéntame algo que te haya pasado chusco durante este tiempo que han tenido como la batalla. Chusco. ¿Algo chusco o algo? Algo chusco. Algo chusco. Yo creo que una de las veces que se le rompió la batería aquí a mi compa Diego. ¿Cómo va a ser eso? La tarola en plena chamba. Chusco. Se le rompió la tarola. A mí se me ha olvidado varias veces del saco. El que traemos. El del uniforme. Ese experto es el que se lo olvidó el saco. Se me ha olvidado el saco varias veces y gracias a eso podemos tocar. Sin saco. Sí. Tenemos que tocar sin saco. Llegamos con el uniforme amigo y el saco. O sea que bien elegantes y sin saco. Oigan. Y de las veces que se me ha olvidado el talib. Ay este amigo es fan de que se le olvida el talib para colgar su instrumento. O sea para colgarme el instrumento. Sí, sí, sí. Se le olvida el talib. Ponle una silla. Se le olvida los zapatos, los hombres. ¿Y las letras de las canciones? También. Le encanta. Le encanta ese remix. Está cantando una canción y de repente está cantando otra. Y la está leyendo. Y la está leyendo. O sea que ni leyendo. Ni leyendo. Es el colmo de los colmos. Que es ni leyendo. Que bárbaro. Pero bueno. Gracias por compartirnos las cosas chuscas que les hayan pasado. No, ya les falta que compartimos las chuscas. No, pues ya dijo. A ver. ¿Ahora? La batería. El parche. Ah, el parche. Sí, como dos o tres veces. ¿Crees que eso? Y se ha pasado seguido. Sí, como dos o tres veces. Porque se le ha caído la baqueta cuando toco. Ay, eso es cierto. Eso es cierto. Eso es cierto. Hay videos en donde lo captamos donde la baqueta sale volando. Hay varios videos. Tiene como unos diez videos donde está tocando. Y la baqueta. ¡Pam! 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 ¿Ya están en redes sociales sus videos? Por ahí está. Los vamos a subir próximamente para que los vean. Sí, sí. Para que la gente lo vea. Para que los chequen. Algún día voy a subir la no ganada también. Aquí mi amigo también tiene un evento chubusco. Fíjense. A ver, a ver. Mi amigo aquí donde lo ven. Es famoso. Tiene millones de reportadores. A ver, a ver, a ver. Es él, es él. Mi amigo es el famoso enfermero desmayado de Culiacán. ¡Es serio! Tiene más de 20 millones el TikTok. Mi amigo lo están canalizando y se desmaya. Es famosísimo que vato. Es un evento chubusco. ¡Es serio! No, está pesado. O sea que no te pueden canalizar porque te desmayas. ¿Te han ido las agujas? Y te ha tenido enfermería. No te ha tenido enfermería. Fue una práctica. Fue una práctica. O sea, una práctica. Estaban estudiando. Ahí está un video. Búsquenlo como el enfermero desmayado. O Diego Romo ahí en el TikTok. Ahí va a aparecer. Búsquenlo, búsquenlo porque hay que verlo. Yo también lo voy a buscar. Es famosísimo ese video. Y sigan el perfil porque quiero monetizar. ¿Qué onda? ¿No? Pero eso se trata de monetizar. Así es que tú que me estás viendo, sígalo para que monetice él. Y ríete un rato este. Para que se ríen un rato. Es que está bien. Me voy a desmayar. Ay. ¿Y se pone pálido? ¿Y se pone? Tuvo más de 20 millones de reproducciones. Es épico de ser. Estuvo bien. Bien cura. Está bien cura. Bueno, pues hay que seguirlo. Entonces yo lo voy a ver para seguirlo. Le voy a seguir. Le voy al like también. Perfecto. Chicos, otra cosa que les quiero preguntar. Cada uno, ¿no? Me va a contestar. Para ti, ¿qué es un amigo? ¿Para mí qué es un amigo? Sí. Ay, está buena, ¿no? No. Un amigo es el que te apoya. Incluso cuando no puedes hacer algo por él. Te dice, ah, te entiendo, amigo. ¿Todo bien? Date tu tiempo. Date tu momento. Y en este ambiente, pues sí, hay mucha gente que sí nos ha echado la mano hablando musicalmente. Cuando uno estrena una canción, nos ayuda a compartirla. Darle vistas. Decir, hey, escucha la granola de mi amigo. Y aquí estamos. Perfecto. Un buen amigo. Es un buen amigo. ¿Para ti? Ah, un amigo. Un amigo. Pues. Amigo o amiga. O sea, lo que tú quieras. Sí, no, es el que sabe apoyarse, ¿no? Entre amigos. Saber apoyarse, ¿no? Entre las buenas y las malas. Así es. Perfecto. Muy bien, gracias. Para mí un amigo puede ser que te apoya, este, igual en las buenas y en las malas. Incondicionalmente. Incondicionalmente. En la enfermedad, en algún apuro. Que les dicen que en la enfermedad donde conoces a la familia y los amigos. Exacto. ¿Enfermedad o en la cárcel? Sí, en la cárcel. Y gracias a Dios. Buen madera. Gracias a Dios. Bueno, en madera, pero bueno. Sí, me ha tocado conocer muy buenas personas. Son pocas, sinceramente, las que han estado. Pero, este, que me han echado la mano musicalmente, personalmente, este, económicamente, también cuando se ha requerido y viceversa. Un amigo no tiene que ver nada, nunca lo económico. Siempre tiene que ser como se apoyan, este, y que estén ahí para uno. Y, este, gracias a Dios, a mí lo personal me ha tocado tener ese tipo de amistades. Que les mando un saludo, este, y ya sabe quiénes son y estamos enseñando. Muy bien. Y cerramos con usted. Pues, para mí, un amigo es, es lealtad, apoyo, es, es estar en las buenas y en las malas. Es, 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 como lo han dicho mis, mis, mis compañeros. Me dejaron sin palabras porque, pues, ya dijeron que hay todo. Pero es lealtad, es apoyo y, y sabe que estamos al 100 todos los. Al 100. Como vas a llorar. Muy bien. Chicos, general, general aquí todos. Si te hubieran la oportunidad de que alguien, algún artista de altura, bueno, ustedes también son de altura, pero más altura todavía. Somos de peso. Yo no dije eso Que dijeran Quiero un dueto con ustedes ¿Con quién ustedes Soñarían un dueto que digan Ay es que No sé Julio Álvarez MS No sé, se me ocurre A ver tú Cada quien me va a decir uno Lo pregunté en general Pero como si me empezó por acá ¿Quién me va a decir primero? A ver, un duetito ¿Con quién? Que fuera un sueño para ti Este dueto, ay que bárbaro Te piñarías como decimos aquí Yo quisiera muchos Pero yo siempre le digo a los plebes Así de cura De un corridón, perro Con mi compa Panchito Arredondo Algo bien Algo bélico Que es lo que se está usando ahorita Y un saludo para Panchito Arredondo Que me tocó saludarlos Una feria Y la verdad Gran persona Muy buena, muy buena La persona Y el Panchito Arredondo Yo digo que con Con edición especial O con los tucanes Algo bien Algo bien Algo bien Algo bien Quiere el muchacho Ya sea con edición O con los tucanes Cualquiera de los dos Perfecto Si tú me estás viendo Y eres de edición Pobre de los tucanes Miren Hay que cumplir un sueño De ser un beco con ustedes Así es No, pues yo Los tucanes Ya saben con quién Con Daré y Castro De la bella Ah va De res y de coco Quiere grabar esto Con Chaco de coco No, con Daré y Castro En esto a mi respeto Yo admiración Con Daré y Castro Con Daré y Castro De la sierra Que ahora es Daré y Castro Daré y Castro Muy bien Pues yo siempre les he dicho A los tucanes A mí me gusta Y me van a gustar Toda la vida Los no rebeldes Y si hacemos un dueto Con ellos Esa sería mi solidad Pues un saludo Para ellos A mi amigo Tomboche A mi amigo Isaac A todos A Guayo Yo tengo la Bueno, yo los conozco A ellos desde que Estaba chiquita De edad, ¿no? No de tamaño Hace muchos años Que los conozco Y pues sí Verdaderos artistas La verdad Verdaderos La verdad que Tienen un bocerrón Este Jesús Que le da la estelitomoche Que le llaman Esa trayectoria Así es Y híjole Muy buena trayectoria Muy buena trayectoria Tienen ellos Y yo los conozco De toda la vida Y pues desde que Tengo un suelo de razón Y pues un saludo Para ellos Así de que Si me están viendo Miren aquí tienen Alguien que Comprar un sueño Comprar un sueño Está entre un suche Y cantar con olor rebelde Una de las dos sueños Pumple un par Cualquiera 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 Bienvenido Perfecto Que onda Nos vamos con la dinámica Vale De una vez ¿Les parece? Ándale pues Ya quiero tomar Ya quieren tomar Pues no sé Cuántos papelitos hayan Mejor si va a ganar Uno para cada quien Me van a dar Me van a dar a mí Porque son un tramposo O sea me dicen Vienen en blanco Y no es cierto Como vienen en blanco Como la dinámica La dinámica La dinámica es lo siguiente Van a agarrar un papelito Y no lo vas a abrir Hasta que yo les diga Ábrelo Si ellos no contestan Les vamos a dar un shot Son preguntas Son preguntas Pero son preguntas Prohibidas Son preguntas prohibidas Les digo Si no quieren contestar Se toman el shot Y si contestan Y se lo quieren tomar Pero tenemos que decir la pregunta A mí me la van a dar Yo la voy a leer Miren Y si es de bollete Y no es mentira Hay fotos A mi modo Huele, huele machino Huele, huele, huele ¿Cómo te querías Ponerte una culebrita? Empezamos nuevamente por acá Dame tu papelito Y la pregunta Ya quiero tomar Es la siguiente Híjole ¿Te has puesto de novio Por un solo día O por un fin de semana Con alguna chica? Si no quieres contestar Te tomas el shot ¡Ey! ¡Ay! ¡Qué callo, tabarras! ¡Eso! ¡Esto! ¿Ahora? Estamos más amarrados Con tamal aquí todos Ni modo Ni modo Está violento el pedo ¡Ingato! La tienes que contestar Esa, Juanito ¿Qué dices? No, bien Yo sé que sí Tú también sabes que sí ¿Te han llevado A un lugar prohibido Alguna vez? ¿Me han qué? Que si te han llevado A algún lugar prohibido Para ti alguna vez ¡Jale! ¡Jale! ¡Eso! No, no, no Yo soy el maña Mi modo ¿Cómo está? ¿Está rico? Está muy bueno Muy bien No lo leí Ya lo leíste No, 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 no Me lo entrega y abierto Hizo trampa ¿Te gustan los hombres? ¡Ay, gordo! ¿Qué dijo Juan Gabriel? Lo que se ven No, yo le sé Mejor tomate ¡Chor! ¡Ay, no, no! No les digo ¡No les digo, pues! ¿Cómo es? No, pero todo bien No, no, no Aquí es puro Puro macho ¡Puro macho! Atrás Y la última pregunta Dice Tenga tu máquina ¿Has tenido ¿Alguna vez En un lugar público? No No lo voy a responder Lo voy a responder No, la gente no O sea Arriba de un carro En un parque O sea Un lugar público No, la verdad no ¿En un carro, güey? Yo sí, güey ¿En un carro, güey? ¡No! ¡Eso es más que tú! ¡No! ¡Eso es más que tú! No, la neta No, no ¿Eso es más que tú? No No, pero me dice Que me lo tome Como lo voy a tomar ¡Perfecto! En el baño del chorio No, no lo huela No lo huela Todo parejo Todo parejo ¡Eso! ¡Sale! ¡Qué barbaridad con ellos! ¡Híjole! ¡Otra ronda! ¡Otra ronda! No, podemos hacer otra ronda ¿De veros? Ok Sin papelito Cántame un pedacito de una canción Que lleve la palabra amor Vamos ahí ¡Sale! ¡Cinco! Amor a lo ligero, güey ¡Me lo canta! ¡Canta, güey! ¡No, güey! ¿Cómo que no sale? Tú me llevas este amor a lo ligero Amor ligero Pronto se olvida Ya no tomas Ya no tomas ¡Perfecto! ¡No, cántame por el mundo! ¡No, ya cantó! ¡Ya cantó! Ahora Una Igual Un pedacito De una canción Que lleve la palabra Mujer Mujer, mujer Tu nombre me encanta A mí Y al corazón Tú me has robado La paz del alma ¡Eso, Mero! ¡Perfecto! ¡Ay, no le salió su...! Sí, por favor Estoy esperando con ansias ¡Con ansias! ¡Perfecto! Ahora usted me va a cantar Un pedacito de una canción Que tenga O que lleve La palabra Nube ¿Nube? ¿Nube? ¿Cuál? Fácil Nube Nube Fácil Si no la canto Me la tomo, ¿verdad? No, la tienes que cantar Nube Nube Pero está nublado Tiene nube ahí Tómale Es lo que quiere Tómale Bueno Está mañado esto No, no está mañado Bueno Mira Ahora usted Como ya estamos en el cielo Luna Luna Sí Se la ponen bien fácil Ya no brillan las estrellas En mi cielo Ya la luna Riora triste Igual que yo Desde el día en que te fuiste Vida mía La alegría que hay en mí Se terminó ¡Wa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Le digo! ¡No, pues no! Yo pensé que cantar Yo también Lo que la pelea Todo el tiempo Pero lo voy a cantar ¡Tómatelo! ¡No quiere tomar! A ver, ¿qué pasa? Toma, ¿tú? No, no, no 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 La cantaba Puro show Entonces no lo íbamos a tomar Bueno Quiero que me cuenten Como ya, ya, ya Serios No, no es cierto No, no, no Una entrevista Solo No, no, nada Eso Aquí se rompe todo Algo que me quieras compartir Que te haya pasado Algo triste en tu vida Que nos quisieras compartir Ah, pues El fallecimiento de mi padre Fue en el 2020 Fue cuando apenas Iba iniciando el grupo ¿En el grupo? Sí Ok Les lobo más o menos Saber que iba a empezar un grupo En aquel entonces Pero pues ya no le tocó Todo este tiempo Sí, no le tocó conocer el grupo No le tocó conocer el grupo Sí, pues ya los plebes ni nada Pero pues gracias a Dios Ese ángelote que tú tienes Allá en el cielo Ese ángel ¿Qué crees? Te va a bendecir siempre Sí, siempre Porque cuando las personas se van Y si en su mente Como dices tú Supo que iba a haber un grupo Pero ya no supo más Porque iba iniciando A lo mejor se llevó el algo de eso Y es un ángel Que siempre te va a proteger Que siempre va a estar ahí Y que creo yo Que yo no tengo papá tampoco El mío se fue ya hace años Ya hace bastantos años que se fue Pero él tampoco Él tampoco vio Todo lo que estoy haciendo yo ahorita Que a mí me gusta Me gusta cantar Me gusta entrevistar Me gusta Soy conductora también Soy cantante Soy actriz Hago de todo Me gusta todo esto La farándula como decimos Pero a él no le tocó ver nada de esto A él no le tocó ver nada de esto Y yo siento cada vez Que yo me pongo una cámara Enfrente O estoy entre el público Porque pues a mí me subo a escenario Donde hay muchísimo público Y yo siempre al subirme la red Y le digo Papá Yo sé que me estás viendo desde allá Yo sé que me estás echando Todas las corres Que si estuvieras aquí Conmigo Créeme Que él me aplaudiera ¿Por qué? Porque es un sueño Que yo hace muchos años Muchísimos años Que yo tenía Lo logré Y aquí estoy Y hay gente que me dice Oye Me gusta lo que haces Oye Me gusta tu programa O de perdida Como te ríes O lo que tú quieras Pero hay algo Que siempre tengo Cosas positivas Nunca tengo cosas negativas Hasta ahorita Y si las tengo Bienvenidas Porque las cosas negativas Es para uno como persona Mejorar Entonces Exactamente Es un aprendizaje de la vida Entonces tú tienes un ángel Y vamos a darle un aplauso A tu papá En el cielo Donde está Gracias Muy bien Muchas gracias Te compartimos Por abrir tu corazón Muchísimas gracias Tú tienes algo que compartir Algo triste Pues igual La muerte de cualquier familiar Es muy triste Sí, claro Pero sí Algo que yo me acuerdo Muy triste Fue la separación De mis papás Es algo que pasa Pero sí En el momento Muy triste Muy, muy, muy Sí Pero ahorita ya lo ves Tú Así es Ya superas Así es Sí, porque cuando uno está niño No sé cuándo años tendrías Pero uno cuando está pequeño Y pasa un tipo de cosas Como que No sabes Qué está pasando Qué onda Así es Pero pues como dicen Aprendes a tener dos hogares O sea Con tu mamá Con tu papá Vas y visitas a tu papá Y qué sé yo Entonces Aprendes con eso pues Aprendes de la vida Entonces Gracias por compartirlo Y un aplauso para él Porque abrió su corazón también ¿A ti? Igual El fuerte que pasó Igual la muerte de mi papá ¿También de su papá? Sí En agosto del 21 Pero es de agosto del 21 Ya casi Ya casi hay aniversario Sí, primero Dios Tenemos lo que pasó con el COVID Se fue con el COVID Sí, se fue con el COVID Desafortunadamente También yo ahí sufrí algo Algo fuertecito Algo grave Estuve un poco grave Bueno, algo grave Entonces ¿Fuiste sobreviviente del COVID? Sí, también Sí, también Fuimos sobrevivientes Ahí del COVID Este Él partió Yo caí en cama El día siguiente que él partió Fue un mes muy fuerte Lo que es agosto Entonces Bueno Lo mío queda en fuera Más que nada lo de él Que él es el que falleció Y pues es una de las cosas más fuertes Que he vivido Por el apego que tenía yo con él Más que nada Pues igual Tienes un ángel en el cielo Que te bendice Un ángel en el cielo De que donde está él Ahorita Donde está él Se echa todas las forras del mundo Siempre presente Y se dice Hijo Para adelante Nada para todas Siempre presente Y sabe que todo lo que hacemos Lo hacemos Porque pensando en él Y le hacemos ganas gracias a él Por eso salimos adelante Muchísimas gracias Por compartir A mí tu corazón Y aquí Pues a mí también Lamentablemente Fue la muerte de un familiar De mi abuela paterna Ella tiene Dos años Más o menos Y hasta ahorita Yo la recuerdo Yo todavía no asimilo La muerte de ella No asimila Sí Pues cuando se van Ustedes queridos Te repito Yo también Ya se me fue mi papá Se me fue mi abuelita También Que ella está en el cielo También También se fue con el COVID Mi abuelita Y pues son Se puede decir Vivencias Muy dolorosas Que no se puede De un día para otro Ni de un año para otro Borrarse De la corazón ¿Por qué? Porque viviste con ella Toda una vida Y pues Sí Cuando despide uno Pues A un ser querido Pues es muy Muy doloroso Entonces pues Muchas gracias Por abrir tu corazón Y también tienes un ángel Que te cuida desde el cielo Un aplauso Bueno chicos Voy a poner algo triste Porque yo también Me pongo muy melancólica Y no quiero ponerme triste Muy bien chicos Ahora quiero que mencionen Que es lo que andan promoviendo O promocionando Ah ok Ahorita andamos Moviendo todavía Por las redes sociales Son cuatro canciones Que ya están disponibles Ok Llega por nombre Amigos mis huevos Llega por nombre La primera cita Ok La de Dicen y Dicen Es otro corredito Y un cover Llega por nombre Más allá del sol También Esos ya están disponibles Ok Perfecto Igual Estamos de estreno También Con un corredito Que tenemos ahí En las redes sociales En Spotify YouTube Y todas las plataformas digitales El 10 de mayo Ahí para que vayan Lo escuchen Estamos de estreno El día de hoy Ahí para que Nos echen la mano Ahí para que lo vayan Lo escuchen Les vamos a dejar el link Ahí en el Instagram Más al ratito Vamos a ver las redes Y ya para que se pongan Oye Exacto Me ganas Si yo sigo a decir yo Ahora te vas a conducir tú Vamos a ver el conductor Ahí en el canal Próximo conductor De Mostiel Mostiel Cuando uno pueda venir Mira Aquí tenemos un conductor Que volaba ahí en caliente ¿Sabes qué? Por un sushi O claro O sea Perfecto Dime Por dos Hay un Un pajarito Que es un pájaro Bien mitotero Un pajarito Me contó Que tú Eres cantautor Ah sí También tenemos Canciones Cantautor Por el momento no Pero sí tenemos Unos correos ahí Que estamos escribiendo Más que nada Para el grupo de nosotros Este Esperemos si Dios quiere En diciembre Dar a conocer ya los temas Perfecto Ya hay inéditos Del grupo La Batalla Como lo que somos Este Estamos trabajando todavía más Para que sea Un poquito más de contenido De lo que yo estoy escribiendo Entonces tú compones Más que nada Son corridos Los ecopongos Corridos Me baso mucho En vivencias personales En vivencias Que me dio la gente No son muchas cosas malas Entonces Estamos por esa línea Por ejemplo Si alguien te está viendo Y quieren que le grabes Un corrido Sí, sí, sí O sea Tú te pones en contacto Con él Así es Te va a decir Mira quiero un corrido Yo soy Juan Camaney Hago esto Hago aquello Me gusta esto Me gusta aquello Y sobre eso Sobre eso me baso Te vas a hacer un borrador Y me imagino Que con la persona Que te va Que le vas a escribir El corrido Después sacan la música Así es Y ok Sí, poco a poco Y es para que lo esperen Primero Dios En diciembre Vamos a lanzar material inédito Pues en diciembre Los voy a volver a invitar Primero Dios Vamos a estar ahí Para que vengan Sí, vienen Nos vuelven ¿Pero vuelven a estar aquí conmigo? Sí, como no Volvemos Sí, vuelven O sea Si les van a quedar ganas De volver Perfecto Eso es lo importante De que tengan ganas De volver nuevamente Aquí con nosotros Claro que sí Bueno Entonces ¿Qué les parece chicos? Si nos dan sus redes sociales Para que la gente Que nos está viendo Las anote Inmediatamente Entre A las plataformas Y los sigan Accionen la campanita Es completamente gratis No te vamos a correr nada Nada más de hacer Clic Y eso Perfecto En Facebook Estamos como Grupo La Batalla En Instagram Como La Batalla Oficial En Spotify Estamos como La Batalla CLN En YouTube Como La Batalla Estamos en TikTok También como La Batalla Ahí para que vayan Nos sigan Ahí tenemos material Ya grabado También del viejo Que tenemos Un disco en vivo Ahí Que está ahí rolando Y también para que vayan No lo escuchen Aparte de las cuatro canciones Que mencionó Juan Y la que se está estrenando Tenemos material en vivo Ahí para que vayan No lo escuchen Tanto en YouTube En Spotify Estamos en todas las plataformas digitales Para que nos busquen Ahí Perfecto Y también aquí en el canal de Mostiel Music También tienen unas canciones Que también les grabó ¿Verdad? Tenemos un video aquí con Mostiel De Dios de la Feria de Navolato Se llama Sigo de pie Ahí para que le chequen En el canal de Mi Copa Mostiel Ahí estamos Para que nos sigan Para que nos sigan Muy importante Sigan el canal de Mostiel Music Así teclean Mostiel Music Y ahí aparece Y ahí aparece Le dan la campanita Y órale Va a haber todo el contenido Que tenemos aquí Ahí andamos también por ahí Y todas las entrevistas también Para que nos sigan No les cuesta nada Como les digo Es cuestión nomás Fácil Fácil Y ahí le va Bueno chicos ¿Qué les parece? Si ahora nos vamos con la música Quiero deleterme al oído Vamos a ver Porque no es por nada Pero cantan bien Bonitos esos chavalones Vamos a ver Bien bonito cantan Bien bonita voz Bien bonita ritmo Así de que si tú me estás viendo En este momento Y quieres tener A la batalla En tu fiesta ¿Qué número de teléfonos Pueden marcar? Perfecto Para pedir alguna cotización O que tenga un evento Tenga una boda Unos 15 años O simplemente Los quiero tener aquí en mi casa El número El primer número Que vamos a dar Es el 6672-448970 6672-448970 Hay un mensajito Por Whatsapp Una llamadita El segundo número De mi copa Juan Para que lo noten también Ajá El segundo número Es el 6674-0693-82 Otra vez dime lo que se llama 6674-0693-82 A esos dos números Ahí nos pueden contactar Un mensajito Una llamada Y así como cuando le marcan al gas Así que vemos Twitter ¡Inmediatamente! 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 Perfecto Así de que si tú tienes en puerta Algún evento Y quieres tener estos chavalones Ahorita lo vas a escuchar O métete redes sociales Para que los escuches ahorita Para que vean El contenido que tienen Y luego La voz tan bonita que tienen Pura calidad Pura calidad Sinaloense Porque todos somos de Culiacán Todos somos de Culiacán Todos somos culichis Ah no, aquí no es Culiacán A ver Aquí no es Culiacán A ver ¿De dónde eres? Soy de Obregón Sonora Obregón Sonora Ok ¿A quién le gustan tantos con brijoles? Oye Oye Las tortillas de harina Las sobaqueras de llaman Las sobaqueras Algo bien Ay riquísimo Algo bien Entonces eres de Obregón Un gordo Bien Un saludo Para toda la gente De Ciudad Obregón Sonora Saluda Para la gente Ya aquí de por allá Un saludo Porque Aquí tenemos a Los reyes de los condos Ah los dogos Ahí lo va Ahí riquísimo Me ha tocado ir Ahí pierdo la dieta Ahí pierdo la dieta Porque Si vas a Obregón O si vas a Guaymas Y no te comes un dogo Mejor ni vayas O las coyotas Las coyotas Riquísimas Ay no hombre Están riquísimas también Ya estoy haciendo publicidad Por allá Muy bien Bueno pues entonces chicos Que les parece Si vamos con las canciones Que nos traen ahorita Dos canciones Y seguimos No le cambies Y seguimos Con el grupo La batalla Que nos van a cantar unos temas Adelante muchachos Venimos Encima de todos Gracias. 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 Y seguimos con la batalla. Vamos a tener otra dinámica. ¿Qué les parece chicos? Jalad. 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 Bueno, la dinámica es lo siguiente. Aquí, aquí mi amigo, va a empezar una canción, entonces donde se quede él, donde se quede callado, pues él va a seguir con la palabra que se quede, pero va a cantar otra canción y sucesivamente hasta acabar con los cuatro. ¿Cómo la ven? Y el que pierda, ¿qué creen? Va a pagar el sushi. ¡Ah! ¿Ya ven? ¡Sale! ¡Sale! ¡Muy bien! Entonces, ¡comenzamos! ¡Sale! ¡A ver! ¡Comenzamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Sale! 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 Dos cerros y arroyos he venido para verte, palabra de honor que sí. Si no quieres no, si no quieres no, no ven, me reguza por el sin control. El pelo largo y con un relojón de diamantes finos, si no quieres no. ¡No! No me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querías. Tú me llevas este amor a lo ligero, de amor ligero, pronto se olvida. 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 ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar, y ahora tengo que renunciar. A ver, renuncié en el trabajo, yo me fui a emborrachar, unos tequilos después de ahí, y con el propio Firuvolfo me fui a topar. ¿A topar? ¡Ahhh! ¡Ya la podemos! ¡Como sea! ¡Topar! ¡Topar! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Sóplenle! ¡Sóplenle! ¡Aquí no! ¡Se queda callado! ¡Topando cerros! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! 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 ¡Arre! 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 ¡Venta! ¡Un pliego! ¡Ahhh! ¡Venta! ¡Un pliego caliente! ¡Anda! ¡En la vida te vas a topar! ¡Con mucha gente falsa y traicionera! ¡A ver! ¡Ya! ¡Eso! Traicionera! ¡Ja, ja, ja! ¡Traicionera! Traicionera, bendiga traicionera Traicioneros, son los que yo traigo Por eso la gente que te pasa zumbando eso zumbando de palzuchi zumbando de palzuchi zumbando te vas a ir palzuchi zumbando te vas a ir palzuchi con unos cuartitos te vas a enfiestar y voy a agarrar la jarra y de ahi me voy a ir a enfiestarme vamos a ponerse gui vamos a atlant ya 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 lo bueno que no pegamos sushi todo lo inventario oye se me escuchaba bien el plato ya ves ya estan componiendo componemos o descomponemos las canciones ya estamos descomponiendo muy bien mis amigos que creen que creen no ya casi nos vamos pero antes quiero que por favor repitamos las redes sociales donde esta la batalla perfecto en facebook estamos como grupo la batalla en instagram como la batalla oficial estamos en tiktok como la batalla en youtube como la batalla en spotify como la batalla CLN y en todas las plataformas digitales para que vayan escuchen nuestra música como grupo la batalla la batalla CLN como gusten ahí tenemos mucho material disponible para que vayan lo escuchen y los que no ahorita los que no están ahorita activos que quieran seguirlos a ustedes para que vayan lo sigan ahí en todas las redes la campanita es muy importante la campanita estamos subiendo material muy subidito para que estén pendientes de todo lo que estamos ahí promocionando perfecto numero de telefono por favor que nos repitan numero de celular 667406 9382 667406 9382 es 667244 8970 se lo repetimos 667244 8970 aqui abajo van a aparecer los numero de telefono igual las redes sociales por si tu quieres tener a este grupazo la batalla en tu fiesta en tu reunión nada mas hable ya como dicen hable ya cotice y aqui los vamos a tener nuevamente en noviembre diciembre diciembre por ahí vamos a tener nuevamente con nuevo material con mucho gusto que los voy a recibir muchachos la verdad como se la pasaron? muy bien a gusto nos reimos nos divertimos tomamos bueno tomaron nos pusimos hasta un poquito melancólicos y todo pero aqui estamos chicos algo mas que quieran agregar? saludos saludos de alla para aca a ver si no aproveche saludos a toda la gente que nos sigue tambien y pues muchas gracias por el apoyo gracias saludos para toda la familia toda la familia y amigos que nos apoyan saludos para toda la gente que nos apoya que nos ha hecho de la mano saludos para mi compa Diego Maitorena del grupo lo grabé saludos que nos ha hecho de la mano machin aplausos para el aplausos para el aplausos para el profe el profe de la batalla perfecto saludos para la familia los amigos los que nos han apoyado al profe Diego pues ahí estamos a la orden muchas gracias muy bien pues muchísimas gracias por haber estado aqui con nosotros y pues un saludo muy especial para jessica 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 que pues dice que es fan de nosotros este que beso hermosa jessica y nos vemos a la proxima aplausos aplausos